de gran iluminación en su figura revolucionaria y pues, les les digo esta canción amada el aparecido abresetas por los cerros lejas bailar el viento en la vida del acuerdo y lo comita el silencio nunca se quejó del frío nunca se quejó del sueño el poesía de su paso y lo siento, lo siento correden, correden, correden 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 correden, 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 correden correden, 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 correden un significado la puridad del poderoso y por la rebeldía los siguen en el nacente cualquier regal a su vida ellos le quieren más fuerte Correle, correle, correla Nunca siguiendo el sueño, el pobre siempre es un paso, y lo sigue como ciego. Y por la rebeldía, no siguen el que más vengan, porque vengan a su vida, el Dios le quiere dar cuenta. Corre, 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 va, voy aquí, corre, aquí, corre, allá, corre, 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 va, córrele que te van a matar, corre, 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 va, córrele que te van a matar, corre, 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 va. Bien, gracias. En honor a este compañero.